Si querés comunicarte, dejar tu mensaje o participar, te damos las opciones. Búscanos en Twitter, arroba soy Fede Díaz, en nuestra cuenta de Facebook, para cosas buenas, o en nuestro canal de Youtube, www.youtube.com barra para cosas buenas, ok. Hace unos años atrás me costó convencerla de hacer una nota, y hoy está brillando nuevamente en el teatro, está a punto de debutar con Princesas Rotas, una nueva apuesta que la tiene muy contenta, muy feliz, y ya está con nosotros nuevamente para contarnos todo, Nadia Dicello, muy buenas tardes Federico Díaz, te saluda. Hola Fede, ¿cómo va? Muy bien, vos Nadia, ¿cómo andás? Bien, todo bien, todo tranquilo, ¿a vos? Todo tranquilo también, alegre de estar charlando nuevamente con vos. Igualmente, lo mismo digo. ¿Qué estabas haciendo Nadia en este sábado tan lindo? Ahora estoy yendo a ver a Valentino jugar al fútbol. Ah, muy bien, muy bien. ¿Juega todos los fines de semana? Todos los sábados. Todos los sábados, así que tarea de mamá hoy. Sí, hoy tarea de mamá con los dos niños. ¿Cómo va todo con la gorda? Bien, acá creciendo grande ya. Está enorme. Con nueve meses. Está enorme, grandísima. Sí, grande, muy. ¿Contentos? Sí, la verdad que sí, preparando todo, que se viene el año ya. Ya está, ya cuando quieras acordar estamos de nuevo de fiesta. Sí, sí, sí. ¿Vos cómo andás? Bien, acá andamos. Y bueno, por fin llegó. ¿Vas a venir al estreno? No sé si al estreno porque creo que trabajo de noche. Bueno, bueno, vas a venir. Pero voy a ir seguramente. Seguramente. Va capaz que te sorprendo y estoy ahí el 30. Bueno, perfecto. Nadia, hablando un poquito de estas princesas rotas, ¿qué nos podés contar de la historia? Bueno, la historia es que somos unas chicas que estamos trabajando, costureras. Nos tienen trabajando arriba de un barco. Todo se va a desenlazar en un barco, navegando. Y bueno, cada una tiene una personalidad muy fuerte, una historia muy fuerte. Mi personaje es Estefanía. Yo soy... Bueno, mis padres en realidad me llevan a que tengo que ser una chica que reza, muy metida para adentro, todo el tiempo ir al templo. Pero bueno. Muy lindo personaje. Yo mucho no hago caso, me parece. Ah. Igual mucho no puedo contar porque tienen que venir a verla y sorprenderse. Tal cual. Mi personaje. Exacto. Vi unas fotos que subiste de uno de los ensayos. Muy lindas fotos, muy linda escenografía. Muy linda escenografía. La verdad, Ezequiel Comerón, que es el productor y director, la verdad que hizo una escenografía muy buena junto a su equipo y estoy muy contenta con la producción, con el equipo, con mis compañeras. Todas muy durosas. ¿Cómo? Las nombro, si querés. Por favor, dale. Vicky Carambat hace de Belén, Payuca hace de Claudia, Paulita hace de... Los apellidos de algunas no me las sé. Paulita hace de la dueña, la que nos tiene a todas trabajando. La dueña del barco y después María Ángeles hace de La Paraguaya. Ah, muy bien. Lindo lengua, lindos personajes. Sí, sí, sí. Lindo personajes. Todos y con todas. Todas tienen un... O sea, todas se lucen y todas tienen una personalidad muy fuerte. Se enojó la nena. Está llorando. La estoy escuchando de acá, pobre. Nadia, ¿cómo te llega la propuesta para hacer estas princesas rotas? Y bueno, de la mano de Maxi, que le mando un beso, si me está escuchando. Está escuchando. Un día me llama, me dice que tenía algo para mí, bueno, me manda el guión, yo lo leo, me pregunta a ver si me había gustado. La verdad que cuando lo leí me encantó. Primero iba a ser otro personaje y después ensayando nos dimos cuenta de que yo daba más para el otro personaje, así que cambiamos, hicimos un cambio. Y bueno, ahora estoy muy feliz también con mi personaje y lo vengo preparándose bastante, así que espero que les guste y espero que, nada, que salga todo bien y que brillemos nuestras princesas rotas. Seguramente. Tenías muchas ganas de volver al teatro, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí, tenía muchas ganas. Ya Fran está un poquito más grande, más allá de que no deja el pecho, la nena no quiere tomar la leche de fórmula. Pero bueno, me la llevo a todos los ensayos, por ahora la vengo llevando bien. Tengo ganas, viste, de empezar de vuelta y de estar en el teatro que está buenísimo. Tuviste una muy linda experiencia el año pasado con La Vida Prestada y bueno, y ahora Princesas Rotas. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que La Vida Prestada fue buenísimo, me alentó a mí a volver a trabajar de lo que me gusta y bueno, volver a tener el contacto con el público, eso está buenísimo. Así que nada, ahora otra vez, así que le agradezco mucho a Maxi y a la producción de Princesas Rotas por elegirme. Y bueno, y con todo, hasta el viernes estrenar y después para adelante. Ya las entradas están en venta, se pueden comprar, ya pueden ir reservando. Sí, pueden ir al teatro o por alternativa.com las pueden comprar y ya están a la venta y vamos a estar esperándolos a todos. Recordemos que estrenan el 30 de septiembre a las 23 horas en el Galpón de Guevara, Princesas Rotas, ahí van a poder verte nuevamente arriba de un escenario. Y ahí en el escenario después nos sacamos fotos ahí con la gente que me venga a ver, a mí, a mis compañeras y bueno, nada, los espero con los brazos abiertos y el 30 si no pueden venir, todavía van a quedar funciones durante dos meses me parece, todos los viernes. Exactamente. Nadia, antes de despedirte, ¿tenés dos minutitos más? Sí, obvio. Queremos hacer algo porque bueno, justo cayó que íbamos a hablar con vos y bueno, como sabés, esta semana que viene se cumple un nuevo aniversario de la partida de Romina Jan. Nosotros siempre hacemos un homenaje, de vos hemos escuchado infinidad de veces cosas que has contado, pero queremos compartir con vos una canción que hicimos, que la vamos a pasar ahora, en homenaje a ella y después sí te despedimos, ¿sí? Dale, dale, bárbaro. La canción se llama Señales Tuyas, acá tenemos acompañados por la guitarra, la cantamos y seguimos charlando con Nadia Aichelo. Dale, buenísimo. Nadia, ¿estás ahí? Ay, sí, qué divina canción. ¿Te gustó? ¿Qué traíso? Yo. No, hermosa. La hicimos para hoy. No, no en el estómago, te juro. Casi me largo a llorar. La verdad quería, no sabía si compartirlo o no con vos, pero justo te teníamos acá y dije qué mejor momento que compartir este. Hermosa, hermosa, exactas palabras en cada cosa que escribiste. La verdad que bueno, nada, Romy ya sabemos todos lo que es para cada uno. Exacto. Y no hay mejor homenaje que tenerla en el corazón y nunca borrar la memoria y en el corazón. Y bueno, nada, la verdad que es una pena que se haya ido, pero creo que está más viva que nunca en el corazón de cada uno que la conoció, que no la conoció y que, bueno, nada. Gracias por compartir conmigo la canción que me encantó. Ahí está, Nadia. El 30, entonces, Princesa Rotas. Sí, mirá, ahí encontré, buscando el flyer de Princesa Rotas, tengo, voy a repetir los nombres de mis compañeras. Por favor. Vicky Carambat es Estefanía, no, sí, es Belén. Nadia Edicelio es Estefanía, Pachuca del Pueblo es Claudia, María Ángel y Sollo es Priscila Edith, Paula Stafolani es la dueña. Ahí están todos. Bueno, la dirección es Ezequiel Comerón, el teatro es Guevara, el teatro El Galpón de Guevara, los viernes a las 23 horas. Y bueno, los esperamos a todos en Guevara 326 y saquen las entradas en alternativa.com. Ahí está todo, te deseo lo mejor de lo mejor y ya hablaremos una vez que estrenen para ver cómo fue todo. Así que yo también. Y que siempre estás conmigo en todo, gracias por llamarme y por sacarme al aire. Un beso grande y lo mejor de lo mejor de lo mejor. Dale, gracias, un beso grande y un beso para todos los que están escuchando y otro para Maxi que, bueno, nada, también es parte de esto.